¿Qué tal? ¿Cómo estás, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. 6 de la mañana con 36 minutos y efectivamente nosotros nos encontramos en la terminal terrestre de Quitumbo ubicado en el sur de la capital para contarles sobre los operativos que ya se están ejecutando en este lugar. Estamos viendo a los agentes de tránsito justamente llevando a cabo estos operativos y los detalles nos los cuenta Rupsi Bisaca. ¿Cómo está? Usted como coordinadora de acá, del Distrito Sur, cuéntenos un poco. ¿Cuántos elementos de tránsito van a estar desplegados en este lugar para este feriado? Que por ejemplo ya están empezando, ¿no? Durante este feriado para todos los ejes de acción que contempla la Agencia Metropolitana de Tránsito tenemos 1.200 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cuál es el trabajo que van a realizar? Vamos a realizar específicamente en terminales la inspección física visual que comprende la revisión de los títulos habilitantes, así como la inspección de todos los buses de transporte público interprovincial, el conjunto óptico, parabrisas, que cumplen las condiciones técnico-mecánicas de salida, pruebas de alcotes para verificar las condiciones de los conductores, labrado de los neumáticos, que cumpla con lo que estipula el artículo 383 del COIP. ¿Y si alguno de estos no cumple, qué sucede? Se suspende la unidad hasta que supere el tema. Por ejemplo, si no cumple el labrado de los neumáticos, se suspende y ya no puede pasar a otorgar una frecuencia que le otorga EMOP y tendría que superar el daño para poder ingresar esa unidad, con la finalidad de salvaguardar la vida de todas las personas que van a viajar durante este feriado. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá vamos a conversar con la gerente de terminales para que nos cuente. Bueno, tienen ya un estimado de cuántos turistas van a salir o cuántas personas van a salir de las dos terminales terrestres que usted maneja, que una es la que nosotros nos encontramos y la otra es la terminal terrestre de Carcelén en el norte de la capital. Buenos días, vecinos y vecinas. Hay un promedio de 74 mil pasajeros que salgan desde las dos terminales, Tiltumba y Carcelén. Nosotros nos encontramos listos las 24 horas del día, los 365 días del año, pero en los feriados nosotros activamos un contingente adicional. Es necesario recordarles que la adquisición de los pasajes es en las boleterías autorizadas, no en los exteriores, que también se encuentren previstos de sus equipajes y planificación de su viaje. Entiendo que el feriado de Carnaval, que fue el último que nosotros tuvimos, es un feriado mucho más largo que salieron muchas más personas. ¿Cuántas salieron por estas dos terminales terrestres? 135 mil aproximadamente en el feriado de Carnaval. Para este feriado, por ser un feriado mucho más religioso y familiar, 74 mil. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a la gerente de terminales. Ahora vamos a hablar acá con el comandante del distrito Quitumbe de la Policía Nacional. Jorge Rodríguez, por favor, si nos acompaña de este lado para que nos cuente cuántos elementos de la Policía Nacional van a estar desplegados acá en este distrito, en el sur de la ciudad. Gracias, buenos días. Efectivamente, como Policía Nacional en este feriado vamos a estar 300 de personal, al 100% todo el personal. Vamos a estar desplegados en todo el distrito, principalmente acá en el terminal terrestre, para que la ciudadanía sienta tranquila y pueda salir a diferentes destinos del país. Detállenos un poco sobre el dispositivo de seguridad que ustedes van a implementar a lo largo de este feriado. Sí, nosotros vamos a continuar realizando los operativos que se han venido realizando hasta el día de hoy. Efectivamente, vamos a realizar operativos aquí en el terminal terrestre. Vamos a estar también en lo que es los cementerios, en las iglesias y en los lugares de esparcimiento de las personas acá en el distrito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias al comandante del Distrito Sur de la Policía Nacional. Yo quiero invitar otra vez, por favor, a la coordinadora del Distrito Sur de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque, bueno, en los últimos minutos se reportó un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar e Intersección, o a la altura con la autopista General Rumiñahu. Cuéntenos los detalles. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, por favor? Fue una pérdida de carril de un transporte pesado. Afortunadamente no existen heridos, fallecidos. Existen daños a un poste de alumbarado público. Al momento se encuentra solamente cerrado el carril derecho sentido norte-sur a la altura de la autopista General Rumiñahu, antes de la bifurcación. Se encuentra ya empresa eléctrica realizando la limpieza. Ok, perfecto. ¿En cuántas horas más se va a habilitar esta vía para que la ciudadanía tenga muy en cuenta? Aproximadamente unos 20 minutos ya culminan las labores empresa eléctrica y se habilitaría normalmente la circulación por la avenida Simón Bolívar. Perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Por un lado, los siniestros de tránsito y por otro lado, el operativo que realizan varias autoridades a propósito del feriado de Semana Santa, hasta que inicie el día de hoy y que algo que se me escapaba, que los destinos predilectos justamente de los turistas hasta este momento pues ha sido la sierra centro, también la costa y de hecho yo les he preparado un reportaje de Baños 2 que hay más adelante y ya los vamos a ver para que sea una de las opciones que usted tenga a visitar en este feriado. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Gabi, tú tienes más. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel.